Sevilla Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla que solo tiene Sevilla, luna, sol, flor y mantilla una risa y una pena y la Virgen Macarena que también es de Sevilla que también es de Sevilla, aromas de clavellina la Girarda y sus campanas la esperanza de Triana que también es de Sevilla que también es de Sevilla y Sevilla por tener tiene la gloria en sus manos a Jesús del gran poder que también es sevillano Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía Cuando paso por el puente Triana contigo vida mía Triana contigo vida mía pa' mirarte solamente Triana me muero de alegría Porque tiene unos ojos Triana igual que dos luceros Triana, igual que dos luceros y una clase de hechura Triana que vale el mundo entero Si por otro me dejara Triana de pena moriría cariño te quiero y te querré eres mi norte y mi guía Triana, Triana y olé Dios quiso crear el vuelo Dios quiso crear el vuelo Y por eso le dio ala a los pájaros del cielo Dios quiso crear el vuelo También creó el firmamento repartiendo por el mundo La semilla de los vientos También creó el firmamento Y es por eso que la gente lucha contra las cadenas con espíritu valiente Pues libre nació la gente Carta iban y venían Desde Londres a Madrid Desde Londres a Madrid Carta iban y venían Desde Londres a Madrid Yo estoy loco, vida mía Lo mismo que tú por mí Lo mismo que tú por mí En el Palacio de Oriente Todo risa juvenil Doña Cristina sonríe Viendo a su hijo tan feliz Que bien parece Doña Victoria Eugenia Que bien parece Doña Victoria Eugenia Y Alfonso XIII Doña Victoria Eugenia Que bien parece Gracias por ver el video